Vale, para quien no se haya enterado todavía, han sacado ya por fin el parche al inglés para el Phantastar Online 2, aunque bueno, si habéis llegado a este vídeo supongo que ya lo sabréis, pero queréis alguna indicación de cómo instalarlo. Vale, dejaré en la descripción dos enlaces, el enlace a la página, el enlace directo a la descarga, lo voy a poner por separado por si acaso, lo más seguro que este enlace lo van a actualizar a menudo, según vayan sacando actualizaciones del juego. Entonces cada vez que actualicen el juego, el juego se va a parchear, el Phantastar Online 2, entonces tendréis que volver a descargaros la última versión del parche al inglés y hacer estos pasos de aquí. Voy a dejar dos enlaces entonces, el del post este donde está para descargarse el juego, por si acaso el enlace ha cambiado y el enlace directo, como es una carpeta de Dropbox, lo podéis ver ahí abajo, si lo veis ahí es una dirección de Dropbox, supongo que se actualizará automáticamente, pero por si acaso dejaré en los dos enlaces en la descripción. También, para quien le interese, en la descripción habrá un vídeo también de cómo descargarse el juego, que hice hace algún tiempo, cuando salió la beta abierta me parece, que me parece que sigue sirviendo para hoy en día, y cómo registrarse y esas cosas. Bueno, vamos a empezar a hacer ya lo de como parchear el juego para que salga en inglés, algunos textos, no todo, no todo sale en inglés, solo algunas cosas, la mayoría de los menús, traducción de cosas de la misión y cosas así, está bastante bien. Bueno, paso por paso, nos descargamos esto, o en el enlace que habrá en la descripción que pondrá enlace directo o algo así, le damos, nos dirá para descargarlo donde sea, yo ya lo he descargado, voy a volverla a dar porque tarda muy poco, al fin y al cabo, no quiero estar buceando entre las carpetas ahora, lo abro directamente. Bueno, descarga un punto RAR, como podéis ver aquí, con unos cuantos archivos que hay que sustituir, para cualquiera que haya parcheado o algo, es muy similar a parchear cualquier otra cosa. Hay un README, por si hay alguna duda, que nos dice, bueno, la carpeta, si tenéis Windows de 32 bits, está en esta carpeta, C, archivo C, programa, SEGA, FANTASTAR ONLINE 2, tal, 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 si estáis en una, como es mi caso, si estáis en un Windows de 64 bits, C, archivo C, programa por 86, SEGA, FANTASTAR ONLINE, etc, etc, etc. Vale, voy a hacerlo para 64 bits, pero, si tenéis Windows de 32 bits, es exactamente lo mismo, pero cambia esta carpeta de aquí, lo voy a mostrar, me voy a equipo, C, tenemos archivos de programa, archivo de programa por 86, si lo tenéis en inglés, pues pondrá Program Files, como pone ahí, os vais a la vuestra, en mi caso la de por 86, SEGA, que voy a dar directamente a la S para que me busque, FANTASTAR ONLINE 2, PSEO barra BIN, o sea, PSEO 2 barra BIN, DATA, QUIN32, y aquí tenemos una serie de archivos encriptados del juego, simplemente, nos vamos al punto RAR, hacemos, estúpido, barra desplazable, seleccionamos todo, salvo el README, el README no hace falta, he pulsado abajo, he mantenido pulsado SHIFT, y he dado arriba, pulsáis todos, y lo arrastréis a esta carpeta, os dirá si queréis sustituir estos archivos, le voy a decir que sí para todos, me voy a reemplazar, lo estoy haciendo en Windows 7, pero en Windows Vista y en Windows XP es exactamente igual, creo que todo el mundo hasta ahí lo entiende, ¿no? He copiado estos archivos, bueno, cada uno se habrá puesto en su sitio, ahora mismo no los puedo encontrar, porque son ciento y la madre, pero vamos, básicamente, ahora mismo ya está parcheado el inglés, el único problema, y por lo que me interesa más hacer este vídeo, además de para daros los enlaces en la descripción y todo eso, si actualizan el juego, esto lo podemos ir cerrando de todas formas, ahora mismo estaría el inglés, si por ejemplo tú parcheas el juego y ves que actualiza, que el juego actualiza y entonces te sale en japonés, por el juego japonés, cada vez que, lo malo es que este juego tiene la mala costumbre de cada vez que actualiza, se carga los archivos de, todos los archivos los vuelve a sustituir, entonces la, perdón, los menús en inglés pues los has perdido, o tienes que volver a ver si hay una versión más actual, o sí, por casualidad en esa actualización no han metido objetos ni nada por el estilo, que es para lo que actualizan el parche, para el nombre de objetos y todo eso, si eso, si ha sido simplemente, pues a lo mejor una actualización para arreglar algo de los servidores, aún así se te va a joder la traducción, vuelves a parchearlo tal cual, extraes los archivos en esa carpeta, y está listo, o sea, ya está, comprobar de todas formas en la página web que os voy a dejar aquí, este enlace, a lo mejor aparece de otra forma ahí, pero vamos, pondrá, sea esta página web, comprobar que en la descarga no haya una más actual, de hecho si os fijáis el nombre del archivo es patch, de parche, barra baja, agosto 1, 1 de agosto, si veis que había una actualización importante, por ejemplo, el 8 de agosto va a haber una actualización importante, si veis que han actualizado, seguramente a partir del 8 de agosto habrá que bajarse un nuevo, una nueva parche de traducción, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, ir a la página web mejor que al enlace directo, no vaya a ser que el enlace directo no valga, y ya está, lo parcheáis, primero, o sea, primero actualizar el juego y luego lo parcheáis, si parcheáis y luego actualizáis el juego, no habéis hecho nada, ¿vale? Recordad eso, eso es el único paso más o menos importante, que quede claro. Pues eso es todo, nos vemos entonces en otro vídeo, adiós.